El cuento de hadas acabó y Rochi Rial habló del ataque de More contra Jorge Rial, ni el tarado S. More Rial armó un escándalo este martes al atacar con duros posteos en Instagram Stories a Jorge Rial, su padre. Ahora, Rochi, la menor de las hijas del conductor de intrusos, le dedicó algunas palabras a su hermana. Morena sorprendió a todos con el virulento ataque hacia su padre en Instagram Stories. Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo, a mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras sí. El solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también, escribió, entre otras cosas. Al ver lo que ocurría, Rochi no aguantó la injusticia y le respondió que, sí, nada es lo que parece en este mundo. No todos son lo que dicen ser tan bien. Después cuando te das cuenta de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil. Dejá de decir estupideces. Vivimos lo mismo, así que ni el tarado ese, n. De la R, el novio de Morena, Facundo Ambrosio ni, ni tus mejores amigas saben lo que pasaste porque en ese momento no los conocías. Yo sé lo que pasaste y no fue así. ¡Cálmate! Dejá de hablar mentiras porque sabes muy bien que no fue así como decís vos. Por su parte, Jorge Rial habló brevemente con T.N. Sobi optó por preservar a su hija y ponerle paños fríos al escándalo que sí desencadenó y que recorre los medios de espectáculos. ¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Le preguntó al periodista que lo consultó. Corre por cuenta de ella. Por eso no voy a decir nada, cerró. ¡Gracias!